La ley de movilidad En esa ley se está protegiendo al sindicato de taxistas, a los sindicatos de taxistas que fueron creados por los gobiernos priistas para mantener un control y que cada elección todos los, la gran mayoría de los taxistas salgan a votar por ellos, hagan los acarreos a los que están acostumbrados ahorita bueno ya cambiaron un poco de cachucha, antes se ponían la del frío, hoy ya tienen la del pan porque se supone que Carlos Joaquín es panista, se están trabajando con ellos entonces realmente el sindicato de taxistas ya es una figura totalmente obsoleta no quieren que entren plataformas digitales que todos los conocemos para poderles, no voy a hablar de marcas pero todos conocemos las plataformas digitales para llamar a un taxi no se le permite a la gente que tiene la libertad de elegir, de donde quiere transportarse por un lado o por el otro, tampoco en la ley de movilidad se habla de que se tienen que eliminar las más de dos mil camionetas de transporte, esas camionetas que andan ahí, ataúdes rodantes que han tenido muchísimos accidentes, casi diario tienen accidentes esas camionetas pero en la ley de movilidad no se les toca, además es ilegal que el gobernador haya metido sin solicitar la autorización de cabildo, metió aquí más de dos mil camionetas de transporte las famosas TTE y en la ley de movilidad están protegidas porque están viva entonces se necesita cambiar esa ley de movilidad para sacar a todos esos transportes que además son inhumanos, la gente va parada dentro de los camionetas estas se dejaron los autobuses de transporte público, se les está dando mucho apoyo a los concesionarios que los concesionarios no están haciendo nada por mejorar las unidades, no se les está dando un transporte eficaz y digno a la población, pero no se mueve nada ahí se queda